Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida, si yo olvidaste todo, también tus juramentos, y llenaste de lodo tu mundo de recuerdo, no más por tu soberbia, todas explicaciones, y encima me condenas, sin escuchar razones, sin terminar conmigo, ya lo tenías pensado, déjame estar contigo, aunque no sea a tu lado. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides, tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise, si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides, me voy a quitar del medio, ¿qué más quieres, qué más quieres? No más por tu soberbia, no das explicaciones, encima me condenas, sin escuchar razones, sin terminar conmigo, ya lo tenías pensado, déjame estar contigo, aunque no sea a tu lado. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides, tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise, si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides, me voy a quitar del medio, ¿qué más quieres, qué más tienes? Comkal una luna de mi, pues te quise, ¿qué más sabes? Ahora sí me voy aerer, Yo me voy a y mover esto,